La Señal de la Medicina Legal En el laboratorio de balística se analizaron elementos materiales probatorios recuperados del lugar de los hechos del Hospital San Ignacio y recuperados durante el procedimiento de necropsia. Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma cráneoencefálico penetrante, ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo. El estudio balístico permite afirmar que Primero Los elementos analizados cumplen con la ficha técnica de la casa fabricante y no han sido modificados. Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal violenta homicidio. Los informes de necropsia y de balística serán entregados a la Fiscalía General de la Nación el día de hoy. Buen día para todos. Medicina legal dice que la muerte de Dylan Cruz fue violenta homicidio causada como un efecto secundario a un trauma cráneoencefálico disparado por un arma de fuego, en este caso una escopeta. Vamos a volver a escuchar. Muy bien, vamos a ir a una pausa, al regreso estaremos contándoles más y por supuesto el desarrollo de esta noticia en el noticiero del mediodía.